Ubuntu, en la lengua Zulu, significa soy quien soy por lo que todos nosotros somos. El próximo 9 de julio, a las 16 horas, miles de argentinos volveremos a gritar. Como lo hicimos el 25 de mayo, como lo hicimos el 20 de junio, y no estamos confundidos. Sabemos por qué hay que gritar. Hay que gritar porque el gobierno se tomó la atribución de resolver cuándo y de qué los argentinos debemos morirnos. Hay que gritar porque el mismo gobierno prometió empleo y sin embargo está destruyendo la actividad, el empleo y el futuro de muchos de nosotros. Hay que gritar porque el ajuste siempre lo hacemos los privados, mientras los políticos siguen cobrando sus sueldos con normalidad y algunos de ellos inclusive haciendo rompecabezas y burlándose de nosotros en las redes sociales. Hay que gritar porque la justicia no funciona y debería ser una actividad esencial. Hay que gritar porque el gobierno hace todo lo que puede para generar pobreza y generar dependencia de gran parte de la ciudadanía en relación a la ayuda social. Hay que gritar porque no queremos una nueva normalidad, queremos la misma normalidad de antes, solo con protocolos sanitarios y cuidados sociales. Hay que gritar porque el gobierno no escucha a los que pensamos diferente y hay que gritar porque el gobierno no nos ha dicho cómo va a financiar todo esto y cuál será el programa a partir de la pandemia. Ubuntu significa soy quien soy porque todos nosotros somos. Es identidad, es pertenencia, es unión y eso es lo que tenemos que hacer los argentinos. No importa en qué lugar estemos, lo importante es que unidos tengamos que gritar. Hay que gritar. Mi nombre es Gustavo Segredo y ¿sabes por qué te cuento todo esto? Porque aún estamos a tiempo. Gracias. 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 Gracias.